El presidente del Patronato de Turismo de Segorbe, Rafael Calvo, y su gerente, Miguel Volumar, dieron a conocer a los miembros del Patronato Local de Turismo de Segorbe, compuesto por los grupos políticos, tejido asociativo y empresarios turísticos, la memoria económica y de actividades de 2011, así como la planificación de actividades y presupuesto para 2012. Destacar que a fecha 30 de noviembre el número de turistas que han pasado por la Turisinfo ha sido de 19.419, superando en un 8% los totales registrados a fecha 31 de diciembre de 2010, cuyo total fue de 17.911 visitantes. En cuanto a los datos de afluencia en el Parque Acuático, Segobrigapar y Piscina de Peñalba, 42.000 personas disfrutaron de estas instalaciones. A falta de contabilizar el mes de diciembre, más de 25.000 personas han visitado los seis centros museísticos de la ciudad. Destacar las más de 15.000 visitas que ha tenido el portal turístico desde su puesta en marcha o la presencia en las redes sociales Facebook y Twitter. Se recordó la consecución de la entrada de toros como bien de interés cultural inmaterial, así como su solicitud de patrimonio de la humanidad, cuyo expediente está en curso. Respecto a las acciones a realizar en 2012, en cuanto a la promoción y comercialización del municipio, se explicó que se asistirá a las ferias de turismo más interesantes. Se trató el tema del posicionamiento en Internet, también las acciones de comunicación que ya se llevan realizando como mailings a diferentes colectivos, el contacto con empresarios del sector a través de workshop e incluso organizando viajes de familiarización. Se destacó el nuevo enfoque que se le va a dar al mercado medieval, que pasará a denominarse Mercado María de Luna, y contará con cambios significativos como inauguración el viernes por la tarde, degustaciones gastronómicas, diversas actuaciones o incluso el cambio de fecha buscando una época más idónea para su celebración. Otros temas propuestos fueron la ampliación del parque acuático, la ampliación de la llave de Segorbe, que fidelice al cliente, la apuesta por la artesanía y gastronomía, el desarrollo de la ruta del aceite, la consecución de la Feria de la Purísima como fiesta de interés autonómico, la instauración de la Turisínfo Segorbe como oficina de turismo comarcal, y sobre todo el desarrollo del Plan de Diseño de Producto Turístico de Segorbe, que es un plan de consenso elaborado entre más de 40 agentes turísticos y que servirá de hilo conductor del desarrollo turístico para los próximos años. Por último y por unanimidad de todos los miembros del patronato, se decidió otorgar el Premio Mérito Turístico del año 2011 a José Millán por su labor en el sector turístico durante muchos años, tanto en Segorbe como en la comarca, siendo presidente de la Agrupación Empresarial de la Alto Palancia, asociación que, por ejemplo, lleva organizando desde hace 14 años las Jornadas Gastronómicas de la Alto Palancia. El acto de entrega de este reconocimiento tendrá lugar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Segorbe.